Las comunidades queremos recuperar eso y por eso que hemos programado hacer fiestas, pero divertirnos sanamente, compartir, sin bebidas, alegrarnos, para luego entrar en la cuaresma, que empiece en ceniza. Para eso antes los cristianos podían divertirse, podían compartir, porque la carne vale, carnaval quiere decir la carne vale, y alegrarnos y después entrar en los 40 días que va a ser de recogimiento, para poder llegar a la Pascua, que también es otra alegría. O sea, eso hemos querido recuperar y por eso que hacemos las fiestas en las comunidades eclesiales de base. Yo mandaría el mensaje de que las comunidades eclesiales de base, especialmente los jóvenes, que sigan la experiencia de los mayores, no perder la fe y siempre estar activos, alegres, en todo momento, y tratar de siempre, las comunidades queremos recuperar lo bueno, lo bueno para que todos vayamos adelante y entre nosotros compartir, alegrarnos y vivir como hermanos.